Buenos días chicos y chicas de grado 11. El día de hoy vamos a trabajar la literatura griega. Entonces vamos a iniciar por favor con la primera meta para por favor tenerla en cuenta. Y dice así. Identifica las pautas que tiene la literatura griega. Identifica las pautas que tiene la literatura griega. Es nuestra meta. Vamos a iniciar. Meta número 2. Que la acabé de editar. Y el tema sería la literatura griega. ¿Listo? Si tienen preguntitas entonces vamos a dejarlo activo para que todos puedan hablar. Pero pues ustedes sí. ¿Listo? Dice así. La literatura griega es el origen que se dio desde... Señor, quítate al final por favor. Desde... Yo le necesito porque te estoy escuchando. Desde... Desde Grecia Se identifica en los años... En los años... 300 antes de Cristo hasta... En los dos días. Se termina de desayunar. Hasta el siglo... Cuarto después de Cristo. Se identifica... Que tuvo un proceso histórico... Que permitió... Que permitió... Que permitió... Que permitió... Involucrar... Tres corrientes... Por medio de la filosofía... Por medio de la filosofía... Esas tres corrientes... Esas tres corrientes... El narrativo... El narrativo... Lo lírico... Y lo dramático... ¿Por qué es importante... Ir identificando... Estas tres características? Porque... Son los mecanismos... Que tuvieron los diferentes autores... Para hablarnos de esa manera... Entonces nos hablan... Sobre lo narrativo... Sobre las historias... Lo lírico... En cuanto a la música... Y el drama... Son las representaciones... Cuando ocurrieron... Estos tres momentos... A esto se le conoció... También como... Un tiempo... De... Liberación... Ese tiempo de liberación... Se caracterizó... También en tres... En tres momentos importantes... Entonces se pasó... En lo arcaico... Se caracterizó... También en lo clásico... Y también se caracterizó... En lo helenístico... Estas tres características... Tienen... Una tradición... En lo arcaico... Hablamos del discurso... ¿Listo? En lo clásico... En lo clásico... En lo clásico... Se caracterizó... En la verdad... Y en los aspectos... De la moral... Recordemos que la moral... Son los aspectos de... Los valores... Los comportamientos... Que se tienen en esa época... Y en lo helenístico... Empieza a surgir... El idioma... Como el... El idioma griego... ¿Listo? ¿Por qué hablamos... Del idioma griego? Porque es donde... Se empieza a configurar... Nuestro idioma español... Y por ende... Empezamos a hablar... Del proceso que se da... Para reconocer... Que es una lengua romance... ¿Listo? También hay que identificar... Que con base en todo esto... Hablamos de los dioses... De los dioses... De los dioses... Como un proceso histórico... En cuanto... A la razón... Ya que eran el pensamiento... También hablamos de... La política... Como mecanismo de control... Y hablamos también... De los valores... Propios... De acuerdo a que... Al ser... En sociedad... Con base en eso... Quiero recordarles que... Quiero recordarles que... La filosofía... Entra a jugar este gran componente... Que es la literatura... Y existen... Demasiados... Demasiados autores... Que hacen parte... Pues de la literatura griega... Tenemos también que... Tener en cuenta que... Esta palabrita... Ustedes la tienen que tener en cuenta... La retórica... Cuando hablamos de la retórica... Quiere decir... El uso del lenguaje... El uso del lenguaje... Que se tienen... En un contexto... ¿Listo? Cuando hablamos de contexto... Acordémonos de qué... De la sociedad... De la sociedad... Cuando ya todo esto se evidencia... La razón... La política... Y los valores... Los autores... Lo que hacen es que... Empezar a escribir... ¿Y dónde lo escriben? De acuerdo pues... A los tres géneros literarios... Que ustedes... Los tienen que identificar... Muy bien... Entonces... Para tenerlos presentes... Los tres géneros literarios... Que ustedes... Deben de conocer ya... El narrativo... El lírico... Y el dramático... Recordemos que... Cada uno de estos... Tiene unos subgéneros... Y a partir de esos subgéneros... Se crean... Algunos tipos de textos... O ejemplos de textos... Que es lo que usted... Ya tiene que identificar... Cuando ya hablamos... De los mitos... Las leyendas... El cuento... Y la fábula... Usted ya sabe... Que esto es género... Narrativo... Cuando hablamos de... Ignos... Canciones... Poemas... Usted ya identifica... El género que... Lírico... Cuando... Identificamos los... Siguientes textos... Sería cuál... Entonces sería... El género dramático... Entonces... El teatro... La comedia... La novela... El ensayo... Y el guión... Y el guión... Hablamos... El guión... Y el guión... Hablamos del... Género dramático... ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna dudita... Más o menos? ¿O no? ¿Alguno que me quiera ayudar? ¿Alguno tiene alguna dudita, chicos? No señor... No señor... Entonces... Claro, entonces... Recordemos... Los tres géneros literarios... Hacen parte de la literatura griega... ¿Por qué? Porque es donde se va a contar... Esas historias... En los valores... La política... Y la razón... Frente a lo que sucedía... ¿Qué? ¿En dónde? En la sociedad... Recordémoslo... Sociedad... Sociedad... Cuando surge... Todo lo de la sociedad... Es cuando el hombre... Empieza a hablar de qué... De algunas cosas... Propias... O unas cosas... Que son fantasía... Recordemos... Que en ese tiempo... Hablar de los dioses... Era algo que... Sagrado... ¿No? Exacto... Y... Fantástico... Tengámoslo en cuenta... ¿Listo? Dioses igual a fantástico... Porque... En ese tiempo... Pues los dioses... Eran los que... Gobernaban... Las tradiciones que se hacían... ¿Listo? Yo creo que... Eh... Un momento... Que había... Que usted nos había comentado... O no me acuerdo... Si fue usted... O fue el profe... Juan Camilo... Que había un... Como... Bueno... Había... Por decirlo... Un monstruo... Que le tenían mucho respeto... Y así... Digamos... Influenciaba... Harto... Con la política... Eh... Si... Eso es lo que ha dicho... Juanito... Lo que pasa es que... Cuando hablamos de los mecanismos... De control de la sociedad... Ciertas características... Son verdades... Y otras no... Pero si se crean diferentes... Digámoslo así... Diferentes... Eh... Personajes... O personas... Que hacen parte... Para que se mueva... Pues todo este mecanismo de control... Ya... Ya... Ya sea verdad... Ya sea mentira... Pero pues lo que hace es que... Generar que... Una audiencia... Lo que pasa en los mitos... En las leyendas... Que es lo que pasa es que... Eh... Pues se crea ese autor... O ese personaje... Para poder contar ese discurso... De una forma más que... Más... Más representativa... Más discursiva... Más de la oralidad propia... Que sea en un discurso... ¿Listo? Entonces les voy a decir lo siguiente... Necesito como tomar las fotos... Con base en esto... Eh... Les voy a contar... Cuáles fueron los principales autores... Que hacen parte... Pues de la literatura griega... Entonces hablamos de los autores... Como Platón... Aristóteles... Que hacen parte... De este proceso histórico... Pero también hay muchísimos más... Que están en este legado... Están en este legado... Ahora, por acá... Ahí se ve... No, no se ve... Eh... ¡Uy! Se manchó... Horrible... Horrible esto... Yo ahorita, caré eso... Una foto, ¿Lista? El grupo... Al grupo... Ahora quiero... Ah, mira... Uh... Este se ve... Horrible... Y luego... Están en este lugar... De verdad... Bueno, vamos a hablar sobre los diferentes autores que hacen parte de este pensamiento ¿Si se alcanza a ver a este lado o no? Está como un poquito cochino ¿Dónde está borrando? Ahí Vamos a hablar de la filosofía que autores Ahí se ve ¿O no? Es que yo creo que es como mi ventana que no me deja ver acá bien ¿O lo acerco más? De la filosofía está Son varios autores Está Esiodo con H Está Sócrates Está Platón Y está Aristóteles Ya había mencionado También en la historia Está Herodito Con H Herodito En la lírica O sea, en el género lírico de la música Está Zofo Está Zofo Pindaro Y en el teatro Está Esquilo Sofocles Sofocles ¿Esto es el otro es Pindaro? Sí Sofocles Y está Euripides Bueno mis chicuelos Con base en esto En estos autores Estos autores son los que primero empiezan a contarnos las diferentes historias En la filosofía nos hablan de los dioses Y sobre aspectos de la vida Entonces aspectos de la vida sería como que Hablamos de la belleza El tiempo Y el espacio En la historia Aquí hablamos de qué De el quehacer De ese quehacer Entonces de la vida En la lírica Entonces es la composición de la música Y en el teatro Hablemos y recordemos que aquí se hacían lo de los héroes La representación de los héroes Las batallas El poder El dinero ¿Listo? Entonces con base en eso Pues ese es el componente de la literatura De la literatura en cuanto al pensamiento de la literatura griega Se habla de este proceso Como un mecanismo de control Porque es el que primero nos empieza a identificar Qué sucedió antes de Cristo Y qué pasó Cuando Cristo estuvo hasta su muerte ¿Listo? Entonces con base en eso Pues hay que identificar Que pues la literatura griega es el origen de todo Donde se identifican las características propias de cada género literario Y los tipos de textos que se crean De acuerdo pues a su intención comunicativa Cuando hablamos de la intención comunicativa Es cuando usamos la retórica La retórica y es el uso del lenguaje Lo que cada momento histórico Fue dándose Para que hoy se identifique Y pueda digamos decirse así Que se tiene una mirada crítica frente A lo que se evidenció en esta época establecida ¿Alguno tiene preguntitas? Que me hagan por favor De pronto si tiene Preguntitas, preguntitas O ninguno tiene preguntas Preguntas Yo tengo pereza ¿Tiene pereza? No, no, señor ¿No tienen preguntas? No, mi profe ¿Quién habló? ¿William? Hola Por lo hecho Pero por lo hecho Llegó tarde Bueno chicos Yo llegué a ese artículo Bueno Apenas este empezó a escribir Y leígo antes Bueno Con base en eso Tenganlo presente chicos Que con base En la creación Del hombre Y ese proceso Que fue evidenciándose También desde la religión La política Lo social Y lo cultural El hombre Tiene como establecido Pues estas características De tipos de textos Que usted pues ya identifica Unos Usted los identifica A nivel de qué De Colombia Otros de Latinoamérica Y uno que otro De pronto Desde la filosofía Desde que lo están abarcando Desde el año pasado Entonces Téngalo siempre en cuenta Que los valores estéticos De cada uno de estos Se configuraron en En la literatura griega O sea en Grecia y Roma Donde se da Pues todo este legado Y los primeros manuscritos O crónicas Recuerden que esto No se conocía como texto Sino como crónica Entonces con base en esto Necesito que por favor El día jueves Ustedes Tengan claro Este pensamiento Yo les voy a hacer Un videito diferente Pues para identificar Pues estas características Y vamos a realizar Un pequeño mini taller De unos Unos tres Cuatro punticos No más Muy cortos Muy breves Pero lo que si les voy a pedir A ustedes es producción Producción escrita Porque necesito Que ustedes produzcan texto O produzcan mejor la escritura Pues porque ustedes Están enfrentando Pues a otro proceso No es lo mismo Exigirles a un niño De sexto y séptimo Su escritura Porque pues usted ya sabe Esas formas de escribir Y pues identificarlas Un poco más Que pues estos chicuelos Que están en el proceso ¿Listo? Entonces voy a culminar La clase diciéndoles que Pues la literatura griega Es el origen de todo El origen de la vida El origen del ser El origen del pensamiento Y por ende pues estos autores Que pues son varios Solamente les mostré Los principales Son los que nos están Evidenciando pues un cambio Pues para que ustedes Los identifiquen No siendo nada más Mis chicuelos Los dejo para que descansen Con estos apuntes Cerramos el día de hoy Y no tienen pues que el día Hacer hoy Hacer nada más ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer con usted El profenado? Nada más Gracias Solamente Solamente tomar los apuntes Necesarios ¿Listo? Dios me los bendiga